El Brands Top 100 es el ranking elaborado por Milwar Brown Optimor, la consultora estratégica de marca de Milwar Brown, que identifica las marcas con mayor valor económico, así como las tendencias globales y sectoriales. Es el único estudio que combina datos financieros con datos de Brand Equity, según los consumidores. Bueno, y aprovecho que me deshice el aura y voy a hacer lo que más me gusta mientras hago ejercicio, escuchar música. Estos decibeles en tiempo real, pero antes de que te vayas. Y llegamos a subir los decibeles en tiempo real con un man que la tiene clarísima desde Medellín, un papá, Lucas Arnau. ¿Todo bien o qué? Bien, bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la vaina? Súper bien. Vamos a hablar un poco de lo que ha hecho Lucas Arnau. Empecemos hablando de Un Poco Más y Rompecabezas. Wow, Un Poco Más, mi primer álbum, un álbum que fue muy exitoso en Colombia y en Latinoamérica. Abrió las puertas, digamos, que Lucas Arnau para Colombia y para varios países del continente. Ay, 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 que me duele el tiempo que yo paso sin su amor. Ay, ay, doctor, sáqueme esta espina, por favor. Y luego llegó Rompecabezas, que fue el segundo álbum, que también le fue muy bien. Tuvo varios sencillos en la radio, tuvo cuatro sencillos en la radio. También estuvimos con él, hicimos dos giras grandes. Y Feliz, vamos a hablar de Feliz, que también hasta la misma carátula es bien distinta a las otras dos, ¿no? Ajá. Es bien chévere, bien como psicodélica. Hablamos un poco sobre Feliz. Feliz es un álbum, un álbum muy personal. Así como Amor de Primavera. Cosas que ha sentido mi corazón, exacto. Hablamos de ese Amor de Primavera, que el video también es bien personal, muy bonito. Amor de Primavera es una canción que le escribí a mi esposa, que habla de que uno tiene que querer porque sí, porque no, que uno tiene que querer las cosas buenas y malas de esa persona que uno decide querer para toda la vida. Y el video, pues es un video que hicimos Isabel y yo juntos con una Handicam. Nos fuimos de paseo y grabamos todo. Queríamos que fuera así por el simple hecho de que la gente notara cómo es la cotidianidad de una pareja que vive un amor de primavera. Y yo te quiero porque sí, porque tu amor es como dar mi vida entera con un amor de primavera entre los dos. Bueno, ahora pasemos entonces a lo que estás promocionando actualmente. Nos pasa por Elegantes. Nos pasa por Elegantes. Es una canción muy divertida que se sale digamos que un poquito de esa piel romántica empedernida de Lucas Arnau para entrar en un lenguaje un poquito más jocoso. Es una canción que escribo con dos grandes compositores de la música colombiana que son José Gaviria y Jorge Villamizar. Es la historia de un tipo que entra a un bar y cree que porque es el más elegante y el más bonito y el más picado de todos, se va a llevar a la más bonita de la fiesta simplemente porque sí. Y tiene un segundo estribillo en el coro que dice, pero antes de que te vayas yo voy a cruzar la raya, a ver si es que estás tan buena por dentro como por fuera. Lo que quiere decir que no solamente podemos ser bonitos y tener una fachada hermosa y caminar súper elegantes y creernos que por eso ya lo tenemos todos, sino que tenemos que tener contenido acá y buenos sentimientos. Contanos un poco de tu compromiso social. La música se ha caracterizado en el transcurrir de la historia por unir a los pueblos, por unir a las razas, por unir a la gente. Entonces esa solidaridad misma se puede utilizar a través de ella para ayudarle a los otros. Para hacernos felices. Para hacernos felices, exactamente. Esto es Lucas Arnau en Tiempo Real. En el Branch Top 100 de 2011, una de cada cinco marcas proviene de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países denominados BRICS. 19 marcas vienen de mercados emergentes, en comparación a dos en el 2006 y 13 en el 2010. Para practicar algunos deportes se tiene que tener en cuenta muchas cosas, por ejemplo, el ángulo, el viento... Esto es de plan en tiempo real. Cuando pensamos en deportes, lo primero que se nos ocurre hacer es jugar un picadito, básquet y hasta boliplaya. Pero, ¿por qué no hacer algo más extremo? Por eso, en de plan, nos vinimos al Lago Calima a hacer kitesurfing. El kitesurfing es un deporte de deslizamiento en el cual se hace uso de una cometa de tracción que va sujeta a un deportista por medio de un arnés, mientras que se desliza sobre el agua con una tabla o esquina. Víctor, contame de qué consta el equipo básico para practicar kitesurfing. Bueno, el equipo básico para practicar kitesurfing consta de lo que es el traje de neopreno. También podemos... El arnés. Es esta parte donde lleva toda la fuerza la cometa y que va a tu cuerpo. Es como una especie de pañal. Esto es la seguridad necesaria para practicar este deporte. Bien, tenemos acá el chaleco salvavidas, que es un implemento muy necesario por la seguridad del alumno. Está la barra. La barra tiene un derecho. Está lado izquierdo y lado derecho. Se va a manejar como la dirección de una bicicleta. No va a ser en ningún momento como la dirección de un carro. Y la cometa se va a manejar con un poco de potencia, que se lo da este cuerdo que está acá. Bueno, ahora sí ya estamos cambiaditos y listos para empezar. ¿Por dónde empezamos, Víctor? Bueno, primero que todo entonces vamos a utilizar este sitio, que es un lugar despejado y bueno, apto para hacer kitesurf. Entonces, primero que todo vamos a ubicar el viento. En este momento la bandera nos indica que va en esta dirección. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a expresar al final del lote y vamos a empezar a estirar lo que son las líneas para lo que es el control de la cometa. ¿Listo? Vale. Bueno, acabo de pasar por mi primera fase, que es la de manejo de cometa. No es tan difícil como creía, la verdad. Pues es un poquito como de maniobro, entonces tratar de manejar el viento. Entonces, pues si quieres ir para un lado lo giras así. Es súper fácil, la verdad. Aunque tuve un pequeño tropiezo, no sé con qué me golpeé y me salió como un pequeño moradito ahí. Para que hagamos parte de sus actividades, nos pueden escribir a tiemporeal.guau.co. Esto fue de plan... ¡El Tiempo Real! ¿Qué opinan acerca de las personas en deporte? Se ve muchísimo que consumen ciertas sustancias para poder mejorar físicamente o alteran muchísimo su cuerpo. ¿Qué opinan acerca también de este tipo de cosas? Pues yo creo que esa gente es como un pensamiento ilógico. Yo creo que es como por intentar creerse mucho más. Sobresalir. Sobresalir. O sea, vuelven obsesiones por querer ganar siempre. Entonces siempre buscan la... O sea, de la manera que sea intentar llegar a lo más alto. De pronto esa gente no se da cuenta de que se está haciendo daño ella misma. ¿Sí me entiendes? De pronto en ese momento por consumir, digamos, lo que estén en ese momento pues haciendo... Hacen muy bien las cosas, pero más adelante eso les va a afectar a su corazón, su cuerpo como tal, su estado físico. Pero no se dan cuenta de eso. Sí, pues estamos hablando que el deporte es vida, como lo dijimos al principio, que es salud. Entonces sería algo ilógico que yo para poder practicar lo que me gusta, que es para mi vida y para mi salud, lo terminé dañando por querer ser el mejor. Y termino siendo alguien, entre comillas, bueno, que al final voy a tener mi cuerpo destruido. En conclusión, pues yo creo la verdad, muchachos, que nosotros queremos dar un mensaje de parte del Colegio Claret. No hablas drogas. ¿Para qué? O sea, no nos llevan a nada. Mejor, más bien, tomar como tiempos libres el deporte. Les voy a dar las 10 marcas con mayor valor según el Brands Top 100. En primer lugar, Apple, que desplazó a Google al segundo lugar. En tercer lugar, IBM. Cuarto, McDonald's. Quinto, Microsoft. Sexto, Coca-Cola. Séptimo, AT&T. Octavo, Marlboro. Noveno, China Mobile. Y décimo, General Electric. Los reto a que me digan cuáles son los valores de las tres primeras marcas. Envíenme sus respuestas a través de nuestro Twitter. ArrobaTiempoRealWow. Los espero dentro de 8 días con más retos. Si quieren ver algún capítulo que se han perdido de Tiempo Real, pueden verlo en el canal de YouTube, youtube.com.tiemporeal06. Les presento a Laura, la dueña y señora de los retos. Como pudieron ver, se me hizo difícil un poco ganarle, pero me seguiré haciendo retos y los ganaré. Muchas gracias por acompañarnos y esto fue Tiempo Real. Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente.